cuando queremos iniciar una relación o reconstruir una que está dañada. Puede ser de pareja o de negocio. Son conversaciones para presentarse ante otro como una posibilidad. Gracias. Ya, muchas gracias por la presentación. Les voy a hacer dos preguntas de su misma presentación. La persona, a ver, sí, no hay problema, Cristel. El día de hoy todos tienen que exponer, entonces lo siento mucho a las personas que no asistieron y no es tampoco recuperable porque tenemos que avanzar. Esta es la segunda parte de Lengua y Literatura del día miércoles 10 de octubre. Entonces vamos con las preguntas. La primera, bueno, la primera, pero no es todavía. Velázquez, ¿su apellido lleva tilde? No, Lice. Ya, es. Listo, tenemos aquí, gracias. ¿En qué consiste la parte de la orientación? En la estructura de la conversación. O sea, la orientación es donde se introduce sobre el tema que se va a orientar la conversación. Por ejemplo, el ejemplo que puse es ¿cómo está tu familia? Y entonces ahí empiezan a hacer preguntas, respuestas, preguntas y respuestas. Listo, gracias. Muy buena respuesta. Tipos de conversación. Entonces le quedaría a Rivera. Tenemos los tipos de conversación. Bueno, hable de uno de los cuatro que usted ha expuesto para no enfatizarle en uno solo. Bueno, disculpe, Lice, que me preguntó. Sí, sí me logran escuchar, a ver. ¿Sí me logran escuchar? Participantes. Sí, sí se logra escuchar. Listo. Tenemos tipos de conversación. Usted habló de cuatro. Entonces, ¿cuál le llamó más la atención y por qué? La conversación para coordinar acciones. Ya, ¿por qué le llamó la atención? Ya, porque estas conversaciones son para coordinar equipos de trabajo y se presentan en organizaciones para hacer un pedido, organizar cosas. Esta es una conversación que se basa en construir compromisos ejecutables y claros. Ya, la próxima vez que yo le pregunte, no es para que lea, por favor. Sí, aunque leyó muy fluido, pero igual está leyendo. Entonces, estamos. Tiene lo siguiente. Seguimiento del tema. Tiene muy bueno. Postura del cuerpo. Tiene tres. Bueno, el apoyo. Utilizaron una infografía. La parte de eso viene con unas imágenes. Tiene muy bueno. El contenido. Respondieron las preguntas. Y el volumen. También se les escuchó fuerte y claro. Tiene muy bueno. Vamos con la siguiente. Muchas gracias por la presentación. Vamos con Camila Luna y Veloz. Cuando deseen iniciar, por favor, mientras yo coloco aquí los nombres de ustedes. Pueden iniciar. Y buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Luis Veloz y junto con mi compañera les poneremos sobre la conversación. La conversación es un diálogo espontáneo entre cambio comunicativo entre dos o más personas que se establece por medio de un lenguaje oral o escrito. ¿Tipos de conversación en una conversación podemos llegar a ver varios? La conversación es un diálogo espontáneo entre dos o más personas que se establecen en una conversación totalmente casual, algo sin organizar previamente y con temas totalmente variados. La conversación estructurada es una conversación planificada de antemano con el tema previamente definido. La entrevista también usa este tipo de conversación. La conversación semiestructurada, esta conversación la podemos ver en conversaciones de amigos, parejas, etc. Comienza con un saludo, un desarrollo sin planificar y un cierre final. La estructura de la conversación apertura, inicio de la conversación, se puede incluir de salud una llamada de atención del programa central donde se intercambia la conversación y se puede incluir la versión. Luis, ¿me escucha? Ya, se le está escuchando entrecortado. No sé si está desde una computadora o desde el celular. Ya, entonces quita los auriculares porque hay veces también ellos se dañan. Entonces, quítale ahorita los auriculares y dé la exposición sin los auriculares porque se le escucha entrecortado. Por favor. Ya. Le repito, Luis. Sí, por favor, en la parte de la estructura. Estructura de la conversación. Apertura. Da inicio a la conversación. La conversación suele incluir una forma de saludo o una llamada de atención. Cuerpo. Es la parte central donde se intercambia la información. Y cierre. Concluye la conversación suele incluir una fórmula de despedida. ¿Cuál es el propósito de la conversación? Yo pienso que el propósito del diálogo es después a los puntos de vista, opiniones, sentimientos de cada persona al mantener una conversación. Esto se puede utilizar para conversar, comunicar o informar algún asunto. La conversación siempre nos va a conducir a un acuerdo entre personas cuando hay un conflicto. Pero siempre es bueno para saber las opiniones y criterios de las personas involucradas. La conversación es plantear un diálogo y relucir ideas adecuadas, planes de personas a persona. Por motivo de eso, se llega a acuerdos para el presente y futuro. Además, se puede arreglar problemas o discusiones entre personas, pero tienen una buena conversación en base a una buena educación. Gracias. 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 Les estoy preguntando, ¿por qué me dicen que tengo el micrófono silenciado? Por favor. Les hacía la pregunta que tienen tipos de conversación. Entonces, pueden hablar de cualquiera de los tres tipos de conversación. Por favor, cuando esto vuelva a pasar, me avisan, porque estaba con el micrófono silenciado y ni cuenta me ha dado. Yo le hice. ¿Luna? Ajá. Sí, listo. La conversación común. Esta es una conversación que, o sea, es algo como improvisado, así se da entre amigos, personas que recién conozcas, no es algo planificado. Listo, sí, listo, sí, muy bien, gracias. Y ustedes también hicieron algo sobre el propósito de la comunicación, de la conversación. Tenemos a Luis. En tres palabras, ¿cuál sería el propósito en sí de la conversación? Tres palabras. Y llevar una conversación adecuada. Llevar una conversación adecuada. Cuatro palabras. Listo. Su resultado es el siguiente. Tenemos en el seguimiento del tema. Tiene muy bueno. Investigaron un poco más de lo que yo les coloqué y eso está muy bien. La parte de la postura, tienen tres que es bueno. Sobre la parte de la cámara, el apoyo, tienen una muy buena presentación. El contenido tienen, va relacionado con la pregunta. De dos preguntas respondieron una y media, entonces tienen tres que es bueno. Y el volumen, tienen tres también que es bueno. Recuerden que no se les está calificando la parte del límite del tiempo. ¿Alguna objeción? Hablen ahora o callen para siempre. Listo. Ahora aquí vamos, vamos con los faltantes. Vamos con los faltantes porque Fernanda Pérez está. Pregunto, ya. Y Peter Miranda está a falta. Entonces, es la razón por la que usted deberá encender su cámara y defender el trabajo y la nota será para usted sola. No es nota compartida porque la ausencia de su compañero. Así él haya participado, no cuenta. Al menos que tenga un justificativo, que tendrá que justificarlo con el señor inspector. Y ahí sí será, ahí sí será justificado, caso contrario o no. Entonces, Fernanda, encienda su cámara, por favor. ¿Está lista? Ya, Lizzie, me podría ayudar compartiendo la pantalla. Sí, solo que quería ver que su cámara esté encendida antes de yo compartir la pantalla. Solo eso. Listo. Pérez. Usted es Fernanda Pérez, ¿no? No me contesto. ¿Usted es Fernanda Pérez? Sí. Ya. Puede iniciar, por favor. Ya, la conversación. La conversación. El tipo de diálogo que usamos con más frecuencia es la conversación. Por medio de ella podemos expresar ideas, sentimientos y diferencias. Para mantener una buena conversación hay que respetar el tono de la palabra, hablar con un tono moderado, sin gritar, escuchar atentamente a las otras personas, no creerse mejor o superior al interlocutor, utilizar e interpretar el lenguaje corporal, adaptarse al contexto. Estructura de la conversación. Apertura. Consiste en un saludo con el que se inicia la conversación. Ejemplo es un hola. La orientación. Se empieza hablando sobre un tema. Ejemplo, sobre la familia o el colegio, etc. Desarrollo. Intercambian sus ideas sobre el tema y pueden ir cambiando y planteándose nuevos temas. Ejemplo, puede ser el trabajo o emprendimientos. Cierre. Es donde los individuos se despiden. Ejemplo, adiós o nos vemos. Actitudes inapropiadas y apropiadas durante una conversación. Un aspecto, por favor, Fernanda. La parte de su compañero, esa no tiene necesidad de que le dé lectura, entonces me informa cuál es la parte de su compañero, por favor. Gracias. No le logré escuchar. Sí. Es la que está ahorita. ¿Esta? ¿De actitudes? Sí. Ya. ¿Y esta es de quién? Esa también era de él. ¿Esta? ¿Esta? Ya, ¿y aquí? La primera idea es mí, la segunda es la de él. Listo. Inicie con la suya, por favor. Ya, ¿cuál es el propósito de la conversación? Generar nuevas ideas con respecto a la opinión o punto de vista de una persona. ¿La puede explicar, por favor? O sea, hay que tener en cuenta también, si nosotros tratamos sobre un tema, tener en cuenta la opinión de los demás y respetar la opinión de cada quien. Ya. Entonces, la pregunta iría para usted, en base a la exposición. Tenemos la parte de mantener una buena, una buena conversación. Usted nos leía seis puntos. De esos seis puntos, mencione uno, por favor. ¿Y el por qué? ¿Hablar sin gritar? ¿Por qué es importante para tener una buena conversación? Porque si dos personas están hablando así directamente, no hay necesidad de que una hace la voz para que otra entienda. Ya, muy bien. Ya. Su presentación será calificada de forma individual, como le manifesté, y en todos los aspectos tiene muy bueno. Muchas gracias por la exposición. Vamos ahora con Cabrera. De igual manera, va sola. Puede iniciar, Cabrera. Gracias. Buenos días con todos. Les voy a hablar de la conversación. La conversación es un tipo de diálogo que usamos muy frecuente. Con esta podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, formulamos peticiones y compartimos información entre muchas cosas más. Esto puede tratar de varios temas. También en esta intercambiamos opiniones, pero de manera pacífica. Es una forma de interacción. Puede haber conversaciones de manera oral o de manera escrita. Cristel, disculpe que le interrumpa. Lo mismo va para usted, ¿no? Las partes que sea de su compañera, por favor, me manifiesta cuáles son y no les da lectura. Sí, gracias. Gracias. ¿Cómo podemos mantener una buena conversación? Para mantener una buena conversación hay que respetar el turno de la palabra, hablar con un buen tono de voz, prestar atención a lo que dice nuestro interlocutor, no exagerar nuestras opiniones si no conocemos bien el tema, y utilizar lenguaje corporal y adaptarse al contexto. Un pequeño consejo para poder tener una conversación adecuadamente es que los interlocutores deben ser corteses y relacionarse con el tema a tratar. Vamos a ver la estructura de la conversación. Vamos a empezar con una apertura, que es un saludo, o una acción que se utiliza para llamar la atención de nuestro interlocutor. La orientación que aquí introducimos el tema, que por lo general se hace con una pregunta. En el desarrollo los interlocutores empiezan a cambiar opiniones. Y en el cierre damos fin a la conversación y los interlocutores se despiden. Clases de conversaciones. Hay dos clases. La conversación formal, que la utilizamos con personas desconocidas, con personas que no son muy cercanas. Y utilizamos expresiones formales y tecnicismos. Conversación informal, la utilizamos con familiares y amigos cercanos, y por lo general se utiliza expresiones coloquiales. A continuación vamos a ver imágenes, ejemplos de la conversación formal. Como podemos ver, tenemos una junta, una conversación con un doctor, incluso estas conversaciones formales se pueden dar por chat. Y abajo vamos a ver conversaciones informales. Una conversación con un amigo, por teléfono con algún familiar, y también conversaciones con amistades o con un familiar. Y lo que sigue es de mi compañera, licenciada. Las últimas dos. Las últimas dos. Una recomendación. ¿Quién colocó la bibliografía? Yo solo coloco la bibliografía de una parte que, digamos, saqué del internet. Listo. Bibliografía, y esto va para todos. Bibliografía es cuando tenemos algo hecho en las normas APA. Puede ser tanto físico como en el sitio web. Pero lo que tenemos aquí es una lingrafía, porque tenemos HTTPS. A esto le llamamos lingrafía, no bibliografía. ¿Sí? Y Wikipedia no es un sitio confiable para sacar nuestra información. Entonces hay otras fuentes que son confiables, por favor. Bueno, solamente esto. No hay ningún problema. Luego va a haber un tema que vamos a ver sobre esto, y ahí se les va a explicar más profundo. Entonces el seguimiento del tema tiene muy bueno, la parte de la postura muy bueno. Vamos con la pregunta. ¿En qué aspecto se da la comunicación formal? Se da para expresarnos con personas que no son muy cercanas a nosotros. Ya. ¿Y alguna característica? Que utilizamos expresiones formales y tecnicismos. Ya, muy bien. Todo tiene muy bien. Está muy bien su presentación. Todos los aspectos le dio muy bien, igual que a la otra compañera. Vamos. ¿Qué pasó, Matius? Matius está por ahí. Matius a la una. Lo veo aquí en clase. Matius a las dos. Bueno, Matius no me envió nada. Vamos con Isaac Guzman. A ver, regáleme un segundito. En vista de que... En vista de que su compañero no envió la información, vamos a trabajar con usted solo. Ya les comparto, por favor, le comparto la pantalla y con usted terminamos las exposiciones. Inicie, Guzman, por favor. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Les voy a hablar sobre cuál es el propósito de la conversión. Conversación. Conversación. Es una plática, es un diálogo oral o mediante el lenguaje de señales. Entre dos o más personas que interpretan alternativamente, expresando sus ideas o afectos sin necesidad de planificación. La conversión establece una comunicación a través del lenguaje verbal o no. Ejemplos. Estos, muecas, muecas, etc. La conversión puede girar en un entorno a uno o muchos temas. Esta coincidencia por el contexto. Es una situación informal. Todos estos pueden variar con facilidad y sin previa organización. Aunque el diálogo pueden expresar sin punto de vista o discutir. Gracias. Gracias. Dicen el tapado de su micrófono. Gracias. Gracias. Vamos con la pregunta. En tres palabras. ¿Cuál sería el propósito de la conversación? El propósito de la conversación sería un diálogo. Tres palabras. Diálogo, lenguaje. Y comunicación. Tiene de la siguiente manera. Seguimiento mantiene entre un 89 y 75 por ciento. Que eso da regular la postura del cuerpo en la parte de la cámara. Muy bueno porque se enfocó. El apoyo tiene una regular presentación que es dos. Contenido respondió a las preguntas que es muy bueno. Igual que la comprensión. El volumen tiene tres. Para próxima, alzar un poco más. El volumen, por favor. Y con eso finalizamos las exposiciones. Pero alguien me escribía por interno. Entonces, por favor. Sangacha. Dicen, yo sí le envié. ¿Y por qué no me aparece? ¿Quién me escribe? Yo le mandé tres veces. Ah, sí. Sí, sí. Yo le escribí a usted. No se logró. No se logró. Yo no hice. A ver, déjeme hablar un ratito. Con mi compañero. Ya, no se preocupe. Pero, ¿qué sucedió? Sangacha. Dígame. ¿Por qué no trabajó con su compañero? Ah, es que, o sea, yo a la casa a veces llego de noche porque tengo algunas cosas que hacer con mi papá. Ya. Y mi compañero se comunicó conmigo en la noche y ya no pude hacer nada. O sea, yo le envié a uno de esos. Ya, no hay problema. ¿Cuál era su compañero? ¿Quién era? El Dixilema, creo que es. Ya. Ahora, va lo siguiente. No se logró abrir las imágenes que usted me envió. Pero yo sí tengo, Lise. ¿Las puede compartir? Claro. Ya. Regáleme. A ver si le permite. Mire, a ver si le permite compartir. Hagamos un ratito, por favor. Vamos a, nos queda media hora y yo no confío. Aquí me dice que me falta un full tiempo, pero la otra vez también se colgó. Vamos a salirnos y volvemos e ingresamos, ¿sí? Nos queda todavía media hora y con eso vamos a avanzar la parte de la explicación de la conversación. Y también vamos a hablar sobre el siguiente tema que tienen ustedes. Entonces, por favor, salimos y volvemos e ingresamos inmediatamente. Gracias.